Un tipo de datos abstractos se refiere como un contrato a una interfaz, lo que sea una interfaz en Java o en algún otro lenguaje en Estados objetos. Es decir, es un contrato de operación y qué es lo que hace. Y da lo mismo como está implementado. Después uno ve qué estructura de datos uno usa para implementar el tipo de datos abstractos. En particular nos va a interesar esos tres. Vamos a ver primero la cola. En realidad esto es rápido. La cola consiste en... Esto se estudia en primer año. Hay un algoritmo para ingresar elementos, que sería el encolar. Y para sacar el elemento de ese encolar de Q. Y por ahí el orden en que entra es el mismo orden en que sale. La pila... Las cosas entran, que se llama push. Y cuando salen... Esto es el push y el hacer pop es sacar un elemento. Y el orden en que entran es el orden inverso en el que sale. Es decir, el último que entró es el primero que sale. Bueno, esto lo tienen que haber visto ya. No, no, no. No voy a gastar más tiempo para esto. Está el tipo de datos abstractos. Una lista que... No hay que confundirlo con la lista en la SAQ. Una estructura de datos. Esto es el tipo de datos abstractos. Una lista... Una lista es un objeto, digamos, que permite agregar elementos al inicio, al final o en la posición K. Obtener... Ver el elemento que está al inicio, al final o en la posición K. Eliminar el elemento que está al inicio, al final o en la posición K. Y buscar el elemento que está en la posición K. Y esto se puede implementar... De hecho, esta lista en Java es el objeto lista. Es una interfaz. Y que puede ser implementada mediante arreglos. Lo que en Java se llamaría una array lista. O mediante lista enlazada. Una lista lista. Lista. Y cada una con ventajas y desventajas. Ya para implementar estos métodos. Bien. Y el TDA... ¿Cuál es la prioridad? El que interesa... El que más interesa ahora. Y consiste en que... Es una estructura... Es una interfaz. Un tipo de datos abstractos que... Nos permite insertar elementos. Hacer un add. Entonces, agrega el elemento... Algo. Da lo mismo a lo que sea. Pero que va a llevar una prioridad asociada. Con prioridad 0-0. Y agrega otro elemento... Cuadrado. Con prioridad 0-0. Y agrega el círculo con 0-1. Insertar el elemento con su prioridad. Después uno quiere obtener el elemento. Pero no es cualquier elemento. Es el elemento de mayor prioridad de los que se han insertado. Entonces aquí está el triángulo, el cuadrado y el círculo. Y uno dice... Saca el elemento mayor. Y eso nos va a decir... El elemento mayor es triángulo con 0-9. Y lo borra. Y después daba el siguiente. Y ahí va a salir el... El cuadrado con 0-7. Y el círculo con 0-1. ¿Cierto? Y cada una de estas operaciones se espera que sean eficientes. Por tanto, que todas tienen que ser orden de lo que sea. El número de elementos dentro de la lista. Se espera que sea eso. Si es que uno no hace nada y hace implementaciones naís para hacer lineales. Pero aquí hay que hacerlas eficientes. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, mediante un implementándolo con... ¿Cómo se sospechará de algo que es log n con un A? De hecho, ven aquí que si uno inserta elementos. Y cuesta orden de log n. Y quitar los cuestiones puestas de orden de log n. Ordenar una lista de elementos... De elementos desordenados. A través de una cual la pilla consiste en agregarlos todos. Cada uno de los n va a tener un costo de agregarse. Que va a ser en total log n, digamos. Y después cada uno hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Y van a ser ordenados. De menor a mayor. Y ese algoritmo de ordenamiento que es costo total. Orden de log n. N log n. Eso se llama el... Lo sabrán en Gipson. Bueno. Hay que decir que aquí dice que se obtiene el elemento de mayor prioridad. Pero podría hacerse la misma definición para ordenarlo de menor a mayor que salga el de menor prioridad. Y esa sería una cola prioridad de menor. Incluso aquí se le llama en las implementaciones una cola prioridad max o min. Bien. ¿Cómo se implementa una cola prioridad mediante una estructura de datos que se llama un GIP? ¿Qué es un GIP? Aquí se ve un GIP. Es un árbol binario. Que cumple dos propiedades. La primera propiedad es la propiedad necesaria para que esto funcione. Que es que cada nodo... Es como una especie de ordenamiento, pero simple. Donde cada elemento padre es mayor que sus dos hijos. Esa es la única garantía. El elemento padre es mayor que sus dos hijos. Y por tanto aquí se ve que esto es un GIP porque el 95 es mayor que el 73 y 45. El 95 es mayor que el 33 y 40. El 33 es mayor que el 29. Y el 73 es mayor que el 32. El 38 es mayor que el 29 y 10. El 60 es mayor que el 52 y 10. Se ve que se cumple esa propiedad. Pero se ve que el árbol no está ordenado. Está semi-ordenado. Eso es lo único que necesitamos para tener una toalla de prioridad. ¿Por qué? Porque con esta prioridad se garantiza que el máximo está en la raíz. Que es lo que más nos interesa. La segunda propiedad que tiene un GIP es que todos sus niveles están completos. Excepto el último. Que puede estar bien, pero de esa forma. De hecho se dibuja el GIP de esta forma. Y se va llenando de esta forma por niveles. Es decir, el siguiente elemento que se va a agregar al GIP necesariamente tendría que ser el DACA. Que consistiría a agregar un hijo al 33. Y si vamos a agregar un nuevo elemento, forzosamente tiene que ser el hijo del 40. Y el siguiente, forzosamente, es el segundo hijo del 40. Y después el siguiente elemento, forzosamente tendría que ser un descendiente del 22. Y se va a ir llenándose. Forzosamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque esa propiedad nos da la eficiencia de que lo vamos a implementar no como árbol, sino que como una regla. Y la propiedad 1, que es la que nos interesa para que esto sea una cola de prioridad. Vamos a hablar primero de un max HIP, que es lo que vamos a hablar aquí. Pero hay que tener claro que puede ser un min HIP. Que invertimos la propiedad y el padre es menor que sus dos hijos. Y tenemos una cola de prioridad que entrega el mínimo. Pero para el ejemplo vamos a hacer un max HIP. ¿Cómo se elimina? Nos interesa las dos operaciones. Agregar un elemento y quitar un elemento. ¿Cómo se elimina la raíz? Ya que es sacar el máximo. La raíz, forzosamente, se está acá. Hay que borrarla. Pero si la borramos, como restauramos el árbol, lo que consiste entonces es que el 95 se retorna. Porque el único elemento que se puede borrar actualmente es este de acá. El último, el 29. Ese es el elemento que se puede borrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este, el 29, lo vamos a poner aquí. El 25 lo retornamos. El 29 lo ponemos ahí. Y este es el nuevo que se borra. Este es el único que es posible, que es viable de ser borrado. Por la propiedad 2. Por lo tanto, ahora ponemos el 29 ahí. Pero ahora resulta ser que no se cumple la propiedad 1. Que es que el padre es mayor que sus dos hijos. Y como arreglamos esto, hay que corregirlo. Y comparamos el 29 con sus dos hijos, 73 y 45. Y eso significa que el máximo del 73. Y vamos a hacer un swap, un intercambio entre ellos dos. Y ahora el 73 va a quedar acá como padre. Y el 29 va a quedar acá. Pero ahora sabemos que la raíz está bien, es el 73, el mayor que sus dos hijos. Pero ahora es el 29, hay que comprobarlo. Y el 29 lo vamos a comparar con el 38, 60. Y decimos, el 60 tenía que estar ahí. Entonces, hacemos un swap y el 60. Y el 29 queda acá. Y ahora comprobamos acá. Y el 52 es mayor que el 29, el mayor de esos tres. Entre el 29, el 52, el 15, el 52. Y el 29 aquí acá. Y se termina. A ver si hacemos un resumen de esto. El 95 se retorna. Y el 29 se borra de acá. Aquí va a quedar el 73. Aquí va a quedar el 60. Aquí va a quedar el 52. Y aquí va a quedar el 21. Y se acaba. Y ahora tenemos de nuevo un hit válido donde el máximo global está en la raíz. Y todos los padres cumplen con... O sea, todos los nodos cumplen con la propiedad. Bien. Así es como se elimina. Ahora, ¿cómo se agrega un... ¿Cómo se inserta un nuevo elemento? Supongamos que se inserta el 100. Valor máximo. ¿Cómo se inserta? Como les dije recién, el único elemento... La única posición donde se puede agregar un elemento es aquí. Así que forzosamente aquí va un 100. No hay otro lugar. Y ahora aquí lo que hay que hacer es que hay que hacer las correcciones. Si aquí es todo un 100 y comparamos estos tres, el 100 es mayor, por tanto... Aquí vamos a poner el 100. Y aquí va a quedar el 33. Y ahora corregimos hacia el padre. Y el 45 va a tener que bajar. Y el 100 va a quedar aquí. Y ahora comparamos estos tres y el 100 es mayor. Así que el 95 queda aquí y el 100. Y fin porque no tienen más padres. Entonces, vean cómo el insertar un elemento, esto hace un recorrido, en el peor de los casos, que es el que tuvimos acá, desde la base, desde la última fila, hasta la raíz. Y eso es orden de log n. La altura es larga. ¿Ok? Ok, así que esto es garantizado el log n. Ah, bueno, eliminar la raíz también es de log n, porque uno parte de arriba corrigiendo hacia abajo. Y es una única bajada. Bueno, así es como se inserta y se elimina dentro de un heap. Y esto es la cual es la prioridad. Y así es como insertamos y borramos elementos, y siempre con orden de lo que es. Esto de hacer con árboles, con el hijo izquierdo, el hijo derecho, se puede hacer mucho más rápido, si es que no usamos la propiedad 2, que dice que el árbol solamente puede crecer por niveles de izquierda a derecha, porque como va a ser un árbol, lo podemos asociar a, o lo podemos guardar como una regla. Un arreglo que tiene acceso aleatorio a todos los elementos. Y eso es agradable. Y por tanto, este árbol de acá, se puede en realidad, conceptualmente es un árbol, pero se guarda como un array. Y por tanto, aquí vean que se va guardando por niveles. Entonces aquí está el 95, y luego está el 73, 45, y luego el 38, 60, 33, 40. Ahí están los niveles. Y luego 22, 10. Entonces aquí está el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y si es que se va a agregar un elemento acá, se abre aquí. El array crece en uno. Y luego los siguientes dos se van a quedar acá. Y el siguiente, el tercero, se va a poner aquí. ¿Ok? Y podemos acceder rápidamente de forma eficiente entre padres e hijos, movernos en el árbol, viendo la relación ahí de que da un nodo padre. O sea, da un nodo a su... Y podemos ver quién es su nodo padre. Por ejemplo, queremos saber quién es el padre del 22. Entonces decimos, este es el nodo 7. Y por tanto, 7 menos 1, dividido 2, nos da el A3. Y el A3 es el 38. Y por tanto, el padre del 22 es el 38. Ok. Está bien. Y también podemos hacerlo en el sentido de los hijos. Y para el hijo de, no sé, el hijo del 45, para ver los hijos del 45, entonces tenemos que hacer este es el 2, y por tanto, es el A sub 2 por 2, 4, el A sub 5 y el A sub 6. El A sub 5 y el A sub 6 son el 23 y el 40. Entonces el hijo del 45 son el 23 y el 40. Ok. Y así es como uno hace, y ahí es donde uno va a hacer esto de las correcciones, de hacer swap, es ir haciendo intercambios entre nodos con esta estructura. Ok. Bien. Eso es el HIP, y lo vamos a usar para hacer búsqueda del vecino más cercano. Como lo explicamos en el video anterior, vamos a mantener los candidatos, mediante esta colectividad, y por ejemplo, podrían ser estos números que se ven aquí, 25, 73, serían las distancias de los K candidatos, van a estar acá, y cuando queremos ir, y vamos a ir encontrando mejores candidatos a distancias más cercanas, las vamos a ir agregando acá, y este 95, que es nuestro peor candidato, lo vamos a sacar y lo vamos a reemplazar por un número menor. Y luego de recorrer toda la colección, aquí dentro del HIP nos van a quedar los K vecinos más cercanos. Ok. Bien, así vamos a elegir. Gracias. Gracias.